Tiene que ver con esta decisión del gobierno bonaerense de cobrar un cargo fijo de 10 centavos por litro de nafta que sería destinado a obras de la red vial. Aparentemente ya algunos municipios también estarían trabajando en el mismo sentido para aplicar el mismo plus en cada distrito. Y en este caso estamos en comunicación con Luis Malquiody, presidente de la Federación de Entidades de Combustibles Bonaerenses, para conocer un poco la opinión dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de los trabajadores, justamente de las estaciones de servicio en función de esta medida determinada por el gobierno provincial. Buenos días, Luis, Vanessa Valos lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo anda? Perfecto. Bueno, cuéntales un poquito cómo ha tomado desde la federación que usted preside la decisión esta del gobierno bonaerense aparentemente de aplicar estos 10 centavos en litro del combustible para lo que sería destinado a obras viales. Bueno, mire, yo creo que es una medida que puede llegar a traer una mejoría para todos los habitantes de la provincia. Nosotros tenemos pedido una audiencia con el Ministro Arlía, al cual le vamos a manifestar nuestro criterio sobre esto, sobre todo basándose en la práctica de funcionamiento de las estaciones de servicio. Ahora, en lo que respecta a la provincia, estamos dispuestos a colaborar para que esta medida se pueda llevar adelante con todo entusiasmo. En lo que respecta a estos intendentes que ahora encontraron una beta más para satisfacer sus necesidades económicas, le recomendaría que trabajen un poquito más. Claro, porque lo que se abre es que algunos municipios, en realidad en lugar de destinar lo que tiene que ver este fondo de red viales que promueve la provincia de Buenos Aires, hablan de algo que tiene que ver más que nada con recaudar para el propio municipio estos 10 centavos que pudieran recaudarse a través de este sistema. Bueno, yo creo que todavía venden herramientas, así que palas y picos y semillas también. Así que seguramente que tendrán alguna tierra ociosa y les recomiendo que hagan una huerta orgánica y después vendan ese producido, porque las actividades parasitarias son deleznables, porque ellos no tienen la finalidad que tiene la provincia de mejorar la red vial. Eso es muy importante. Usted fíjese que nosotros tenemos estaciones de servicio en rutas provinciales que no se puede transitar, desgraciadamente, y tenemos ese problema permanentemente. Hay estaciones que prácticamente no pueden vender combustible porque no pueden transitar ni los camiones, ni sacar las cosechas. Y bueno, eso hace al bienestar general, no al bienestar particular de una comuna. ¿De dónde salieron? Realmente yo lamento profundamente que haya este tipo de funcionarios. Ahora, si la provincia en la ley les otorga un porcentaje, bueno, es un problema de los legisladores. Pero nosotros no podemos aceptar que después aparezca un intendente queriendo cobrar... ¿Y cómo lo meritúa? ¿Cómo? ¿Qué pone? ¿Y cómo lo recauda? ¿Dónde? Por eso que realmente más me parece una falta de respeto a la población. Malquiody, usted tiene alguna idea en torno a... No le correspondería, pero digo, por ahí al sentarse con el Ministro Arlía ahora a dialogar o poder por lo menos avanzar o charlar un poco cómo se va a aplicar esta medida o de mínimamente saber algún tipo de, por ahí, de ejercer algún tipo de control o de por lo menos conocer qué obra se pretende hacer con este dinero. Digo, porque también uno puede desconfiar en torno a que la provincia este dinero después finalmente no vaya a donde dice que va a ir, que tiene que ver con las obras viales, que son muy importantes porque, como usted dice, muchas rutas en la provincia están más que complicadas para el tránsito. ¿Tienen intenciones de por lo menos tratar de ir acercándose a algún bosquejo de lo que pueden llegar a ser las obras que se piensa realizar? ¿Cuánto se piensa recaudar? Mire, más o menos lo que se piensa recaudar está... Nosotros también, piense usted que el Ministro Arlía manifestó su intención durante el fin de semana, no tuvimos oportunidad de requerir más información. De cualquier manera yo creo que es una oportunidad para la provincia, porque hoy los medios electrónicos le permiten exhibir los actos de gobierno totalmente, y yo creo que la transparencia en este sentido los va a beneficiar, porque en definitiva la gente va a poder ver que si hacen un esfuerzo que a algunos no les parecerá bien, en definitiva ese esfuerzo que hacen lo vean plasmado en obras que sean publicitadas debidamente con sus costos y todo lo demás. Y de todo lo pueden mostrar en una página cualquiera, mediante los medios de comunicación actuales que son bastante generosos en ese sentido. Luis, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Luis Malchiodi, el titular de la Federación de Entidades de Combustibles Bonaerenses. Sentando un poco posición, me parece que están de acuerdo con estos 10 centavos que se van a cobrar por litro de combustible, siempre y cuando sean destinados al gobierno provincial, para lo que ha anunciado que tiene que ver con mejorar la red vial en el territorio bonaerense, no así en lo que tiene que ver con alguna intención de algunos intendentes de que estos 10 centavos pasen directamente a engrosar lo que es la recaudación de los municipios. Te estás informando. Estás en contacto informativo.